No somos radio, somos Convoy. Descarga la app en la App Store y en Google Play. En el principio fue el blues, después vino la electrificación y con ello la amplitud de volumen. La saturación de las señales eléctricas se convirtió en un nuevo instrumento y una nueva forma de hacer música. El heavy metal es el género musical que ha sobrevivido al paso del tiempo, reinventándose y mutando constantemente. La evolución del metal es notoria desde sus primeros prototipos como Jimi Hendrix, Deep Purple, Cream, Led Zeppelin y The Who. Pasando por aquellos que lo crearon y consolidaron como Black Sabbath, Motorhead, Iron Maiden y Judas Priest. Hasta llegar a todos aquellos que lo siguen llevando por infinitas combinaciones y extremos. Los portadores de la flama del metal han luchado durante décadas contra las convenciones sociales, las modas musicales prefabricadas y el menosprecio de la industria musical, ante lo cual siempre han salido victoriosos. Convoy presenta el podcast de Dominion. El Death Core es uno de los subgéneros metálicos más incomprendidos de los últimos tiempos. A pesar de que goza de una gran popularidad entre las nuevas generaciones, una nube de odio elitista por parte de los que se autodenominan como verdaderos metaleros de antaño, provocan que muchas bandas eviten ser catalogadas con la etiqueta del Death Core o tratan de evitarla en la medida de lo posible. Desde luego, hay quienes optan por gritar a los cuatro vientos su pertenencia al Death Core, tal como lo hace el grupo californiano Su música es probablemente de las más brutales que reventarán las bocinas del Festival Domination. El grupo no solamente recurre a los breakdowns y otras características del Death Core, también echa mano de recursos del Black y Death Metal, e incluso algunas explosiones de hardcore y metal progresivo que enmarcan sus letras de corte pesimista. Los riffs de la banda rebosan de ganchos memorables y altas dosis de agresividad, en las cuales se nota un trabajo bien pensado para lograr el efecto deseado. La música creada por So This Is Suffering es lo que le ha dado sentido a la vida de sus integrantes. La música es lo único que no los ha rechazado ni los ha traicionado. So This Is Suffering te desafía para hacer a un lado las descripciones y presenciar en vivo el ataque de lo que ellos denominan como el verdadero Death Core del Sur de California, frente al escenario del Festival Domination. Entre las propuestas locales, Cardio Kazan traerá al Festival Domination su propia mezcla, que ellos mismos califican como una combinación de hardcore punk con pop. Aunque el grupo es originario de Tijuana, también cuenta con integrantes de San Diego. Su álbum debut, The Barlax, contiene una excepcional mezcla de intrincados riffs con voces agresivas propias del metalcore. En 2007, el grupo decidió hacer una pausa para recobrar fuerza y reinventarse. Aunque se han alejado de las voces agresivas, el grupo conserva los riffs con los que se dieron a conocer. Por momentos, sus canciones parecen campos de batalla en los que los instrumentos combaten para ocupar el papel protagónico. Aunque no es una banda tan complicada como un álbum experimental de Frank Zappa o de Mathcore, tampoco es un grupo que se digiera a la primera escucha. Su falta de estructuras lógicas, por llamarlas de algún modo, se compensan con una sofisticación única. Esto se hace patente con los tracks de su nuevo álbum, Mask Ellipse, el cual fue lanzado a finales de 2018. La presentación en vivo de Cardio Kazan seguramente añadirá los suficientes decibeles para lograr que se acerquen, o nos acerquemos, en el momento que se presenten en el Festival Domination. En la historia de la música ocurre un fenómeno conocido como los supergrupos. La conjunción de una serie de músicos de bandas reconocidas, con una gran capacidad creativa y destreza en sus instrumentos, que dan vida a una nueva entidad. En ocasiones, los resultados no cumplen con las expectativas esperadas, pero en otras, los resultados son muy afortunados. Tal es el caso del grupo Ethnios, formado por Yvon Brewer, exbajista del grupo The Faceless, y Naveen Copperweiss, exbaterista de The Animals as Leaders. Curiosamente, ambos coincidieron en una banda que los volvió más populares, Animosity. Sin embargo, los dos también decidieron iniciar un nuevo proyecto que fuera más allá del Deathcore. Para ello trajeron a su compañero de Animosity, Frank Costa, quien se encargó de la guitarra, y a la cantante Chaney Crabb del grupo Systems, quien al intentar ser la nueva cantante de Veil of Maya, audicionó con un video que se volvió viral. Y fue así como la encontraron. Eventualmente, Yvon y Frank se fueron de la banda, y se integró Travis Lebrier en la guitarra, además de Tim Walker, quien, aunque no es el bajista oficial del grupo, los acompaña durante sus giras. Ethnios es una antigua palabra griega que significa el dios interior lleno de inspiración. Posiblemente, esto es lo que sucede cuando entran al estudio o dan un concierto. Sus integrantes parecen canalizar un dios interno que les otorga un aura especial que nutre el esfuerzo colectivo. La intensidad de la voz de Chaney invoca a los grupos más feroces del Death Metal, mientras que la polirritmia de la batería y la intrincada serie de riffs mezclan una serie de estilos que giran alrededor del ataque del Death Metal junto con la precisión del progresivo y el jazz fusión. La característica fundamental de la banda se mantiene centrada en el significado de su nombre, la inspiración. Lo que sea que canalicen mediante sus talentos es lo que siempre será el sonido de Ethnios. El Black Metal tendrá otro digno representante en el Festival Domination con la presencia de Vryde. Tres de los integrantes de Vryde formaban parte de otra banda, Winder. Tras su desintegración, decidieron plantearse la misión de reintegrarse y explorar nuevos caminos. Los noruegos cumplieron su palabra. En sus 15 años de existencia han creado siete álbumes que han tenido gran aceptación ante la crítica y sus fans. Contrario a lo que ocurre con muchas bandas del género, Vryde no es un grupo que se conforme con una fórmula exitosa. El grupo está en constante búsqueda evolutiva, tanto en su sonido como en sus letras, que por lo general tienen alto contenido histórico, sobre todo en lo que respecta a los conflictos bélicos. Por ejemplo, sus álbumes I.Krig y Millorg cuentan extensamente la historia de la liberación de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, inspirados por poemas épicos escritos durante la época. Los medios especializados constantemente definen el sonido de Vryde como Black and Roll, debido a que integran elementos del rock pesado de los 70, la primera ola del metal de los 80 y desde luego el inicial black metal noruego. Vryde es una palabra primitiva de la cultura noruega que significa simplemente furia. Las historias sobre cómo se conocieron los miembros de una banda suelen tener lugar en distintas locaciones. Bares, conciertos, fiestas, escuelas son los escenarios recurrentes en los que han iniciado las mejores historias de la música. Una fiesta de bienvenida para estudiantes universitarios de sociología no parece tener el atractivo de una gran historia. Sin embargo, fue en una de esas fiestas de la Universidad de Colorado donde Phil Pendergast y Ben Hutcherson se conocieron. Contrario a lo que sucede en esos encuentros, no hablaron de sus respectivos campos de investigación e intereses académicos. El par de jóvenes pasaron las horas comiendo, bebiendo y platicando de sus bandas favoritas. Resultó que ambos eran fans del doom metal. Tenían una predilección particular por Wheat Eater y St. Vitus. Además, ambos deseaban formar una banda por lo que Hutcherson, quien toca la guitarra, se le ocurrió llamar a Ben Beers y Zach Coleman, bajista y baterista respectivamente, con los que ya había tocado informalmente alguna vez. Decidieron utilizar el nombre de Kemis, una ciudad del antiguo Egipto que tenía fama de ser el centro de fiestas extravagantes y celebraciones de todo tipo. Aunque otras fuentes afirman que fue convertida en cementerio por los romanos. Cualquiera que sea la explicación, Kemis es un nombre que suena bien para una banda de doom metal, tomando en cuenta que por momentos suenan tan épicos como la propia descripción de su nombre. En sus letras, la banda deja plasmadas las limitaciones, los conflictos y las frustraciones de su vida como académicos. Según han contado en diversas entrevistas, no podrían continuar en la docencia si no tuvieran la banda para poder escapar de toda esa presión. Simplemente, sin el grupo, se sentirían incompletos. Kemis no es la típica banda de doom metal. Melódicamente, están más cercanos a Witch Find y Trouble que a Pentagram y St. Vitus, más inclinados hacia el heavy metal clásico que a la densidad oscura del doom tradicional. Aún así, su música conserva toda esa aflicción, desolación y pesimismo típica del género. Para muchos, Converge es una de las más grandes bandas de hardcore de la era moderna. Es probable que otras sean mucho más populares dependiendo de la edad que se tenga o del contexto en el que se haya crecido. Sin embargo, Converge también goza de una gran popularidad, quizás en igual medida que bandas como Hatebreed, Madball o Fear. El arte de su cuarto álbum, Jane Doe, hoy en día es considerado una pieza gráfica icónica para la escena del hardcore moderno. Tomando influencias de Slayer, Entombed, The Accused, Bad Brains y Born Against, los integrantes de Converge han logrado crear su propio estilo que ha atravesado distintas etapas, desde lo más crudo y agresivo hasta temas mucho más elaborados con todo tipo de fusiones a partir del año 2001. A Converge se le adjudica la creación de múltiples subgéneros del hardcore como el Metalcore, el Mathcore, el Noisecore y el Screamo. En resumidas cuentas, es probable que el hardcore moderno nunca hubiera existido sin la aparición de Converge en el panorama musical. Thrice es otra de las bandas más dinámicas e inquietantes de la escena del post-hardcore. No hace mucho tiempo, el grupo se tomó un tiempo lejos de los escenarios tras 13 años de carrera y 8 álbumes. Thrice es una banda que significa mucho para toda una generación de jóvenes quienes tenían aproximadamente 16 años cuando los descubrieron. En aquel momento, las referencias más cercanas que podían tener sobre lo que era el punk eran Blink-182 y Sum-41. El metal era representado por Metallica, Korn y Linkin Park. Sin embargo, bajo la superficie, Thrice estaba apoderándose del gusto de muchos y su perspectiva sobre el mundo musical cambió. Descubrieron que el rock podía ser más que una máquina para alimentar el ego y crear dinero, que también podía ofrecer una salida emocional e intelectual. La conquista de sus fans se dio gracias a un elemento clave, la progresión constante. Escuchando la discografía de Thrice, no es descabellado que algunos los llamen el radiohead del post-hardcore, con cada álbum que lanzan se superan a sí mismos. Esta ha sido la clave de Thrice, que no le temen a la experimentación y han experimentado sus propios procesos de madurez, tanto musical como intelectual y corporal, junto a sus incondicionales. Son el ejemplo más claro y reciente de una banda que quiere hacer buenas canciones y dar su mejor esfuerzo en cada proyecto. Convoy presentó el podcast de Domination. El festival Domination se llevará a cabo el 3 y 4 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México. El soundtrack de este episodio se encuentra disponible en la sección Mixtape de Convoy. Hasta la próxima.